Cada año José Alexander Trujillo se encarga de contar la gesta histórica que ocurrió el 16 y 19 de julio de 1979 en camisetas, tazas, llaveros y cojines. Dos años pasé a punto de tutoriales, a punto de llamadas telefónicas de mis amigos y ellos pues gracias a su disponibilidad me asesoraron. Y pues yo también meterme más en lleno en YouTube, investigar cómo hacer para diseñar y con el tiempo vas aprendiendo, depende de lo que el cliente te vaya pidiendo. Este joven es habitante de la comunidad Isidrillo del Diamante de las Segovias. Sus inicios fueron difíciles y con el tiempo ha superado las dificultades. El trabajo de la serigrafía y sublimación incrementa en las fechas conmemorables de la Revolución Popular Sandinista. Este mes es muy importante para nosotros como negocio y como persona te lo digo porque es un mes que se celebran muchas cosas en Nicaragua, sobre todo la Revolución Popular Sandinista. En este caso tenemos muchos clientes que nos piden. Hoy vamos a hacer una camisa de una cliente bien exigente porque hacérmela para tal hora la quiero. Y tratamos de cumplirle pues porque tal vez la fecha no es ahorita, no es mañana. Es el 19, es el 16 y ella la quiere hoy porque se la quiere poner hoy. La tres veces heroica ciudad de Estelí ha visto nacer a los héroes del país y a emprendedores que han decidido mantener vivo ese legado. Con imágenes de Francisco Arróliga les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.